Cuando bailas la bomba Cuando bailas la bomba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mí, para mí, para mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Yo no soy un marinero Yo no soy un marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Cuando bailas la bomba Cuando bailas la bomba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mí, para mí, para mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy un marinero Como, como, como Yo no soy un marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Y sobre disfunciones Completamente vivo A todo el mundo Cuando bailas la bomba Cuando bailas la bomba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mí, para mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy un marinero Yo no soy un marinero Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mí, para mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Yo no soy un marinero ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no soy un marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba